Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta, análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, también director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, llegando a 12 regiones del país, a más de 50 emisoras locales, radiales y televisivas, siempre gracias a la red de comunicación regional. El ruido político y la lamentable improvisación de este gobierno con respecto a varios temas, temas de infraestructura, de agua y saneamiento, medio ambiente, trabajo, y cada cosa que pasa lamentablemente nos hace pensar, pues, que hemos votado, ¿no?, democráticamente, quizás, por un grupo de políticos y de autoridades que en verdad no dan la tarea. Esto hay que decirlo con toda claridad, en cada sector del Estado hay problemas. Y hay problemas por funcionarios corruptos, por funcionarios que no cumplen con los perfiles laborales, del puesto, etcétera, etcétera. Y uno puede, como peruano, muy resiliente, además los peruanos son muy resilientes, los peruanos aguantan todo prácticamente, lo cual a veces es un problema. Seguir chambeando, ustedes, amigos y amigas que viven en provincias, en regiones que tienen su bodega, su ferretería, su peluquería, su farmacia, su tienda de ropa, siguen trabajando, la política no les importa mucho, y hay muchos sectores que son más complicados, técnicos, sí, pero hay algo, hay algo con lo cual no se juega. Una cosa es la salud y la otra es la educación. En la salud, el sistema de salud sigue siendo muy deficiente, muy, muy deficiente, a pesar de que ya pasaron varios meses, pasaron más, pasó más tiempo, y aún así el ministro de salud dice, es que el sistema de salud del Estado es muy precario aún, claro, pero en el dos mil veintiuno dejó de ejecutar más o menos quinientos millones de soles en inversión pública el sector, no ejecutó más del sesenta, sesenta y cinco por ciento de su presupuesto. Y el otro sector con el cual no se juega es el sector educativo, porque, a ver, ¿quién podría ser más despiadado, no? Y no estoy hablando de este gobierno, sino de cualquier persona, ¿quién podría ser más maquiavélico, más despiadado, más insensible para abandonar el periodo más importante de la vida de un ser humano, que es la niñez y la infancia y la adolescencia? Que es el periodo en el cual formamos a quienes van a ser los líderes del futuro, y que en este momento van perdiendo dos años de clases prácticamente, porque son dos años de clases perdidas. Hay estudios muy serios que dicen que los peruanos, los niños peruanos, en la etapa escolar, no han aprendido más del treinta por ciento de lo que deberían haber aprendido en estos años. Y no solamente eso, sino que no han aprendido más del treinta por ciento de lo que deberían haber aprendido, pero además han perdido espacios de inteligencia emocional, inteligencia social, espacios de deporte, de actividad física, y se han quedado confinados en casas pequeñas, tubulizadas. Un alto porcentaje de la población vive en casas muy pequeñas, de familias grandes, con todos los problemas de vulnerabilidad, violencia, adicción a la internet, y a la televisión, y aparatos tecnológicos que eso trae. No es posible, no es posible, no es aceptable que las clases no empiecen en marzo. Pues la excusa que tienen, y con esto termino la introducción y pasamos a la mitad del día de hoy, pues la excusa más fácil y más rápida que tiene el Ministerio de Salud y las autoridades es, bueno, es que los colegios tienen que cumplir con las medidas de adecuación sanitaria, claro, pero si tus medidas de adecuación sanitaria son irracionales, son desproporcionadas, o son muy rígidas, y para colmo, tú eres el responsable de los colegios estatales, en donde estudian ocho de cada diez niños del Perú, mi pregunta es, entonces, es como el huevo y la gallina. Porque supuestamente quieres empezar las clases, pero no lo vas a permitir hasta que no acepten tus medidas, hasta que no apliquen tus medidas, que son medidas demasiado rigurosas. Para hablar de ese tema que es muy complejo, tenemos con nosotros a una invitada muy importante, que es de la Defensoría del Pueblo, a la señora Alicia Banto, que está con nosotros. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, José Ignacio, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por aceptar la invitación y disculpe la introducción un poco apocalíptica, pero es que la verdad, esto no es cualquier cosa, esto es muy grave, que la Defensoría y la Contraloría de la República, ojo, para mí, se han convertido en las instituciones más importantes del país de hace varios años, porque el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo parece que andan todo el tiempo en problemas. La Defensoría tiene un rol muy importante, ¿qué está haciendo la Defensoría para garantizar, para impulsar de verdad que las clases vuelvan a la presencialidad en marzo? La Defensoría del Pueblo ha pedido desde inicios del año pasado que se cambie el enfoque en la gestión educativa, porque nosotros en las supervisiones que hemos hecho en las propias escuelas identificamos que las medidas del gobierno eran totalmente equivocadas cuando se planteó que el regreso a las clases presenciales fuera voluntario. Nosotros detectamos que en las unidades de gestión educativa local, por ejemplo, no había el suficiente interés, ni tampoco en la propia comunidad educativa había el suficiente interés de volver, y por otro lado, también que los requisitos que se establecieron para abrir las escuelas eran múltiples requisitos difíciles de cumplir, entonces se le estaba prácticamente frenando y poniendo muchas barreras innecesarias a las escuelas para abrir. Entonces, el año pasado nosotros pedimos que el modelo de regreso a clases fuera obligatorio y no voluntario. Y felizmente, recién hace unos días, ya el Ministerio de Educación ha colocado en una norma que el regreso a clases es obligatorio para el año 2022, y eso es un paso adelante. Pero no hay que dejar de decir que es un paso que ha demorado muchísimo porque en verdad la primera norma que se sacó sobre el regreso a clases lo debió establecer como obligatorio, y no estaríamos hoy en día en esta situación que lamentamos y que tú muy bien has explicado. Un segundo aspecto que quisiera remarcar es que a pesar de la falta de liderazgo que ha habido el año pasado para el regreso presencial obligatorio y a pesar de toda esta falta de liderazgo también a nivel más político de la gestión educativa, lo que estamos enfrentando en este momento es un mensaje que no es consistente con un pronto regreso a clases porque la Defensoría del Pueblo ayer, por ejemplo, ha expresado su preocupación por las recientes declaraciones del Ministro de Educación porque él ha planteado que el regreso a clases sería el 28 de marzo del 2022 y esto para nosotros es una declaración que transmite una idea de postergación del inicio de clases porque tradicionalmente ya en nuestro país el regreso a clases era la primera semana de marzo y se establecía un regreso en general el primero de marzo y estaba sujeto a veces a ciertas excepciones en lugares del Perú donde esto no se podía cumplir pero la regla tenía una fecha específica y eran los primeros días de marzo. Entonces ahora cuando el Ministro más bien transmite que va a ser a fines de marzo, el 28 de marzo esto contradice una necesidad que tenemos como país de tener un pronto e inmediato regreso a clases y por otro lado contradice las propias normas que había establecido en estos días el Ministerio porque en una resolución ministerial 531-2021 del Ministerio de Educación ya se había establecido que el primer bloque de semanas lectivas se establecían desde el 14 de marzo del 2022. Entonces cuando ahora el Ministro nos plantea ya el 28 de marzo ya nos preocupa que prácticamente nos estamos yendo hacia abril y desde la Defensoría del Pueblo pedimos que el regreso presencial a clases no esté sujeto a postergaciones porque eso es un problema que genera prácticamente falta de claridad en una fecha que debería ser pronta para que toda la comunidad educativa se organice. Ahora, vamos a ahondar en dos temas que usted misma mencionó que me parecen muy interesantes. El primero es, claro, si ya la comunidad educativa, es decir, directores, profesores del Estado sobre todo ya se van acostumbrando a esta virtualidad entiendo que lamentablemente estos programas digitales de educación no son completos, no son los adecuados las tablets llegaron, pero igual siguen llegando, las siguen repartiendo o sea, acá, ¿cómo ustedes notaron y por qué? ¿Por qué creen que ocurre esto? ¿Por qué creen que un director, un profesor escolar o las comunidades educativas no muestran el interés de volver a la presencialidad? Ahora, ahondemos un poco ese punto. Por un lado, las más altas autoridades educativas de nuestro país durante estos dos años de pandemia ninguna autoridad ha liderado un regreso obligatorio a clases. Hasta recién, a raíz en verdad de una presión ciudadana es que ya las autoridades están planteando un retorno pero incluso con discursos que a veces nos dejan todavía la sensación de que hay unas ganas o una falta de velocidad como es lo que ya acabo de comentar con relación a lo planteado por el nuevo ministro que nos señala ya el 28 de marzo cuando se debería de agilizar más bien al 1 de marzo. Y esta falta de liderazgo político, falta de compromiso político con el regreso obligatorio a las clases ha estado también desarrollándose en un contexto donde en la primera etapa de la pandemia había mucha incertidumbre sobre el impacto que iba a traer el regreso de los niños y niñas a las aulas porque había un exceso de mortalidad muy grande recordemos que la primera ola trajo mucha incertidumbre y luego cuando ya hemos afrontado una segunda ola lamentablemente ahí las normas y la política de gobierno de transición también fue muy cautelosa excesivamente cautelosa con el tema educativo entonces prácticamente por falta de liderazgo político estamos ahora ya casi cumpliendo dos años sin una educación real porque la educación virtual no ha llegado a muchos niños y por tanto según algunas cifras que ha mencionado UNICEF por ejemplo al menos 800.000 estudiantes desertaron del sistema escolar y además millones de niños y niñas han sufrido la falta de aprendizaje y problemas de salud mental también falta de alimentación adecuada y falta de protección frente a la violencia entonces prácticamente la educación virtual ha podido ser digamos más o menos llevada en contextos donde ciertas escuelas han podido adecuar buenos servicios pedagógicos a través de lo virtual pero aún así solamente digamos en un espacio limitado de ciertas escuelas que han podido en verdad dar un buen servicio y además los niños incluso recibiendo un buen servicio de educación a distancia o de educación virtual igual los niños han sufrido la falta de aprendizaje porque no es lo mismo es decir hay que ser muy claros la educación virtual no reemplaza de ninguna manera a la educación presencial y por tanto es obligatorio que volvamos una pregunta más usted mencionó ya los requisitos que eran muy rígidos, muy difíciles, muy complicados de cumplir cuéntenos un poco más acerca ese segundo punto que nos llamó la atención si por ejemplo en la norma que se estableció el año pasado se establecía que la propia comunidad educativa en la escuela tenía que hacer una suerte digamos de consulta a los padres de si querían volver o no de si había consenso o no para volver a las aulas y esto es bien difícil de gestionar por otro lado las propias unidades de gestión educativa local tenían que hacer una verificación en las escuelas del cumplimiento de un montón de requisitos también complejos de implementar porque incluso por ejemplo se establecía toma de pruebas COVID en zonas rurales donde ni siquiera en las zonas urbanas hay suficientes pruebas y en las zonas rurales pues mucho más difícil de cumplir también por ejemplo se establecía sobre todo verificaciones que las UGELs no pueden realizar pocas de capacidad las UGELs son equipos que tienen capacidades muy limitadas de despliegue en las escuelas entonces en verdad solamente para citar algunos ejemplos era más fácil abrir un centro comercial abrir un cine que abrir todas las escuelas entonces lamentablemente esto se ha mantenido así con normas que eran demasiado exigentes durante el año pasado recién en estos últimos en estos en este último mes se ha emitido una nueva norma pero que todavía tiene algunas dificultades entonces al respecto por ejemplo nosotros estamos planteando que inclusive si ahora en esta última norma por ejemplo se planteó algo que es absolutamente cuestionable y que desde la Defensoría del Pueblo rechazamos que es que en las escuelas urbanas se imparta un máximo de cuatro horas lectivas diarias y en las zonas rurales se estableció horario completo pero en las zonas urbanas solo cuatro horas lectivas entonces en la Defensoría del Pueblo al igual que en verdad otros grupos que defienden el derecho a la educación se ha cuestionado esto y felizmente el nuevo ministro ha anunciado que va a haber jornada completa también en zonas urbanas pero está pendiente que ese anuncio sea incluido en una modificación normativa porque la norma actual establece las cuatro horas entonces tiene que haber una modificación de la norma para que se incorpore la jornada completa y en esa norma también nosotros estamos pidiendo que se le dé margen de discrecionalidad a las escuelas para optar por distintos modelos de servicio educativo de tal manera que las escuelas puedan tener margen de decisión con relación al tipo de instalaciones que tengan la cantidad de alumnos que tengan la capacidad tecnológica y también de la misma capacidad de los profesores para manejar distintos modelos de servicio educativo ¿qué quiere decir con esto? es que hay escuelas que tienen por ejemplo más espacio y pueden trabajar con ciertos aforos entonces estas normas si ponen digamos si no le dan margen a los directores de las escuelas y a las unidades de gestión educativa local se vuelven normas difíciles de cumplir entonces por eso es que para incentivar más bien que cada escuela y cada comunidad educativa pueda encontrar alternativas poniendo reglas básicas que son el distanciamiento el uso adecuado de mascarillas y la ventilación también estamos pidiendo que se garantice por ejemplo la entrega periódica y masiva de mascarillas para los estudiantes y aunque hemos pedido que la vacunación no sea un requisito para los estudiantes si pedimos que los padres y madres vacunen a sus hijos actualmente ya en los próximos días va a estar disponible la vacuna para los niños y niñas mayores de 5 años entonces si bien es cierto no es un requisito y no debe serlo es decir no debe ser un requisito estar vacunado para volver a las clases pero si es una necesidad si es necesario para proteger la salud de los estudiantes y las estudiantes es necesario y le invocamos a los padres y madres que lleguen a vacunar a sus hijos en los próximos días que ya va a haber vacunas disponibles claro lo que ocurre es con el tema de los niños hay un natural temor este doctor y se lo digo como padre de familia que soy además porque la vacuna si llega en adultos y en mujeres sobre todo ojo está generando complicaciones de temas hormonales y temas de salud no evidentemente es algo generalizado pero se han visto muchos casos de efectos secundarios a los que se vacunan imagínense el temor que tienen los padres con respecto a los niños lo cual evidentemente con el tiempo la ciencia siempre avanza en la tecnología siempre mejora pero yo estoy de acuerdo con que si los padres quieren vacunar a sus hijos sería lo mejor pero no puede ser para nada un requisito para ir a un colegio porque un colegio es un espacio de educación en donde está el derecho primordial fundamental de ser educado y de recibir una educación de calidad ya sea en el sector privado o en el sector público la decía la doctora rapidito ahora imaginémonos que pasan dos o tres semanas que además ya viene ocurriendo y las UGEL y digamos los gobiernos regionales las gerencias regionales de educación no avanzan no funcionan cuál es el mecanismo más cercano digamos luego para empujarlos un poco desde la ciudadanía desde la prensa qué se puede hacer porque nos pueden pasear de nuevo un mes y medio más un mes más diciendo no mire que no se puede cómo hacer desde la ciudadanía y también digamos desde desde la prensa para poder empujar esto de qué manera es vinculante y obligatorio para el Ministerio de Educación y qué sanciones recibirían los directivos de regiones que nos están escuchando además si es que no cumple con lo que tiene que hacer en primer lugar necesitamos que el marco normativo precisamente ponga una regla clara y por eso estamos cuestionando que el gobierno esté moviendo las fechas entonces tiene que haber una norma que establezca la fecha clara de tal manera que podamos luego en las supervisiones hacer que estas fechas se cumplan y la Defensoría del Pueblo va a realizar una supervisión nacional porque nosotros tenemos 38 oficinas en todo el país y vamos a hacer una supervisión en las unidades de gestión educativa local y en un sector de escuelas para verificar que estas normas se cumplan dentro de los plazos es decir entre enero febrero va a haber supervisión y también nos parece acertado por ejemplo que la Contraloría General de la República también ha anunciado un operativo nacional en las escuelas entonces prácticamente ya vamos a hacer dos instituciones sumando esfuerzos para la supervisión en campo por otro lado creo que es importante que el Congreso de la República haga una oficialización política sobre el regreso el pronto regreso a las clases y ahí desde luego es importante que también el gobierno muestre coherencia el gobierno tiene que mostrar la coherencia de que en el gobierno de un presidente que es maestro realmente las clases sean pronto las clases presenciales sean a nivel nacional sean presenciales y donde se brinde prácticamente una gestión eficiente desde el Ministerio de Educación Lamentablemente y como tú lo has señalado también en los meses que han antecedido lamentablemente hemos visto una falta de liderazgo político en el tema educativo como en otros temas eso debe ser corregido esperamos que el nuevo ministro en verdad lidere el regreso presencial a las clases sin postergaciones sin dilaciones con mucha rendición de cuentas pero también desde luego acompañado y apoyado por los gobiernos regionales porque no hay que olvidar que los gobiernos regionales tienen una labor clave en el servicio educativo en los gobiernos regionales por ejemplo se gestiona la implementación de las contrataciones de los docentes hay muchos docentes que en estos días por ejemplo tienen que ser contratados para poder empezar adecuadamente las clases dentro de los plazos que se han previsto entonces los gobiernos regionales también tienen que ser digamos observados de cerca porque hay una parte importante del trabajo que es responsabilidad de los gobiernos regionales y ya no del gobierno nacional y ahí también tenemos que poner el ojo de acuerdo muchísimas gracias doctora Alicia Banto por estar con nosotros y mucha suerte y mucho apoyo de nuestra parte para que vuelvan a clases presenciales de los niños que es creo una tarea primordial del estado de la ciudadanía velar por ellos que son los más vulnerables y los más débiles en toda esta situación hasta la próxima muchas gracias muchas gracias José muy amable la doctora Alicia Banto representante de la Defensoría del Pueblo adjunta para Administración Pública la Defensoría del Pueblo tiene varias áreas digamos que ven temas de salud que ven temas de administración pública que ven temas de derechos humanos y en este caso están preocupados evidentemente y haciendo su trabajo para velar porque las clases presenciales vuelvan en marzo esperemos que esto sea así y por mi parte ha sido todo por hoy muchas gracias por estar con nosotros nos vemos el día de mañana a fondo gracias que les vaya muy bien hemos presentado a fondo con José Ignacio Beteta este programa llega gracias a Black Coffee el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú